San Casimiro, rey de Polonia vivió en castidad y murió por conservar esta virtud. La meditación de los sufrimientos de Jesucristo, los cilicios, el ayuno y las otras austeridades, tales fueron los medios de que se valió para conservar una pureza angélica. Lleno de celo por la propagación de la fe, persuadió a su padre a dictar una ley que prohibió a los rutenos cismáticos la construcción de nuevos templos y la reparación de los que quedaban en ruinas. Su caridad para con los pobres era inagotable. Anunció el día de su muerte y dio su alma a Dios a la edad de 23 años, en el año 1484. Meditación sobre el pecado. El pecado mortal es el mal supremo del hombre. Es preciso evitarlo a cualquier precio. Mantente firmemente resuelto a perder tus bienes, tu honra, tu salud, tu vida antes que cometer un solo pecado mortal. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Cuántas veces ofendes a Dios por un puntillo de honra, por un leve interés, por un placer transitorio? La misma actitud debemos observar respecto al pecado venial, pues el pecado disgusta a Dios y lo ofende. Sí, sería mejor dejar que perezca al mundo entero antes que proferir una mínima mentira. ¿Es el sentir de todos los santos? ¿Es también el tuyo? ¿Cuántos pecados veniales cometes por día? Ten cuidado, esas pequeñas enfermedades te predisponen insensiblemente para una enfermedad mortal. Nunca cometas ni siquiera un solo pecado venial deliberado. No basta alejarse del pecado mortal y del pecado venial. Es preciso en la medida en que lo puedas evitar hasta las menores imperfecciones y seguir los consejos que Jesús nos da en el Evangelio. San Casimiro prefirió morir antes que abandonar el consejo evangélico de la castidad. Cuán alejado estás tú de la guardia de los consejos, tú que apenas observas los mandamientos. Pon mucho cuidado en esto. Cita de San Pedro Crisólogo. El que no hace la que manda el Señor, en vano espera a la que Él promete. Oración. Oh Dios, que amasteis a San Casimiro con inquebrantable constancia en medio de los placeres de la corte y las seducciones del mundo. Haced benignamente que por su intercesión vuestros fieles desprecien las cosas terrenas y suspiren solo por los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.